La vida después de la muerte. En los primeros años de la colonización española, el fraile Francisco de Bobadilla entrevistó a varios caciques indígenas acerca de la vida después de la muerte. Ellos respondieron que todos tenían un alma que se llamaba Julio. Contrario a las tradiciones religiosas, judeo-cristiana, los indígenas al morir tienen su lugar en diferentes cielos. Los muertos en la guerra o las mujeres fallecidas en el parto iban al cielo a servir a los dioses. Las otras personas podían ir bajo tierra o al Mictantiot, pero este lugar no es un sitio de sufrimiento o dolor como el infierno de los cristianos. La muerte se celebraba con fiestas, a los que acudían los pobladores vestidos con plumajes coloridos. Los entierros fueron ubicados en lugares importantes como colinas o cerca de los poblados. En otros pudieron ser quemados y depositados en vasijas de barro o el cuerpo enterrado directamente sobre el suelo. Cerca del muerto se colocaron ofrendas con comidas y objetos personales que le servían para el camino hacia el encuentro con sus dioses.